¡Suscríbete al canal! Mefisto dijo que encontraría lo que busco donde todo empezó. Tiene que ser aquí. Parece que esta iglesia es donde yo pierdo cosas y tú las encuentras. ¿Qué encontraste? Nada de nada. ¿Qué te carcome? He causado mucho daño. ¿En nombre de una... demonio rarita? Lilith, te controlaba, Eddie. Ella no hizo esto. Yo... yo sí. Mira, nunca podré limpiarlo. Nunca podré arreglarlo. Eso no lo sabes. Me conoces. Lo estropeo todo. Quizá merezca la maldición. Tía Mei dice que la mejor forma de dejar que gane la oscuridad es no actuar. Ya, pues yo no tengo aún a Tía Mei. Solo tengo esto. Me paso... La vida viendo a otro ser el bueno. Debe molar. ¿Estás bien, Parker? Me parece que algo está activando mi sentido arácnido. Se ha disparado a máxima potencia. Límites, Parker. Debes poner eso en silencio a veces. Puede que algún día. Pero esto es distinto. Como si fueran... vampiros. Nos cubrimos. Las espaldas. Hermanos cazavampiros. Vamos. Vamos al lío. Después de ti. De nosotros. Cazavampiros. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ayuda! 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 De nada. Bonita pareja. ¡Hay algo que no puede mal! ¡Sí! Es difícil creer que una vez fuéramos rivales. Hoy he luchado junto a compañeros. Supongo que tienes razón. Ha estado bien cooperar contigo, Eddy. Por primera vez en mucho tiempo no pensé que el simbionte se disponía a devorar uno de mis órganos. Sí. Le hemos pegado una buena patada en el culo a Drácula. Y es un alivio haberme sacado a Mephisto de encima. ¡Eres un hombre libre! ¿Cuál es el plan ahora? Sí. Libre. Eddy. Ahora es cuando te toca decir... Me voy a comer dos pizzas y a dormir once horas seguidas. O al menos es lo que yo hago tras los combates. Sabiendo la suerte de Parker, seguro que me toca luchar contra Doc Ock. Oye, Eddy. ¿Va todo bien? Sí, sí. Estoy bien. O lo estaré. Por fin me he librado de las garras de Lilith. Parece mentira y todo. ¿Quieres que te pellizquemos? ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma!